Música Bueno padre, estamos acá en Los Potreros, este lugarcito tan querido en la ciudad de Río Tercero, está cerquita, en un predio precioso que tiene un origen seguramente, y estamos frente a una capillita que cumple específicamente 140 años, nada menos. Así es, estamos realmente contentos, es un predio muy querido por toda la ciudad de Río Tercero, por toda la zona, una capilla que tiene su historia, tiene su vida, y la verdad es que ha hecho muy bien a todos los pobladores de aquí cerca. Todo esto es de la diosa de Villa María, digamos está cuidado, protegido, en este caso vos estás a cargo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Río Tercero, y te corresponde todo esto, el cuidado. Así es, al principio era un pequeño predio, y después fue creciendo por las necesidades, cada vez más gente venía a encontrarse con Dios, a hacer encuentros, retiros, convivencias, y fue creciendo hasta que se convirtió en este hermoso predio. Qué hermoso, ¿qué tiene? Porque vemos distintas dependencias, hay mucha zona como edificada que uno puede ver, además de la capillita, que debe haber sido, creo, lo primero que apareció. Así es, lo primero fue la capilla, y en torno a la capilla se hicieron las demás instalaciones, que es por encontrarnos con Dios, entonces aquellos que quieren pasar más días, tenemos bastantes habitaciones, tenemos varios comedores, lugares, salones para reunirse, y bueno, y otras cosas. Qué lindo, hasta en carpas se puede venir. También se puede venir en carpas, sí. Zonas que te permitan el clima. Así es, y para verano también tenemos una bajada al río, y una hermosa pileta de natación, porque muchas veces los niños o los chicos que vienen a hacer campamentos, para que puedan recrearse también. Qué bien, jornadas recreativas, campamentos, y bueno, la casa para hacer retiros espirituales, que es como lo más buscado en la zona, ¿no? Es una casa de retiros. La verdad que sí, un silencio hermoso, con la naturaleza, el sonido de las aves, es un lugar, un regalo de Dios para todos. Bien, venimos de Río Tercero, sobre ruta, entramos por un camino de tierra, y ahí nomás, a pocos kilómetros podríamos decir, ya estamos en este lugar. De Río Tercero serían más o menos unos 12 kilómetros, para llegar aquí. Así que es abierto todo el mundo, todas las personas que desean venir, católicos, no católicos, cristianos, para los encuentros, se ofrece esta casa como un lugar, como dice el cártel, ¿no? De encuentro y oración, para compartir y crecer en los lazos fraternos entre unos y otros. Bien. Bueno, padre, desde que cruzamos el umbral, o cuando uno se acerca, es evidente que es muy antigua la conformación, la arquitectura, pero entrar ya, más allá de los arreglos y las cosas bonitas, recientes, es muy antigua. Sí. Contanos algo. Sí, es bastante antigua, es una de las más antiguas que tenemos en nuestra diócesis, ¿sí? Unas. Y tiene alrededor de 140 años, ya en el año 1880. Don Tristán Díaz, que vivía aquí, en este pueblo, en este lugar, en esta zona, y le ofrecía unos pequeños potreros, ¿sí? Para la gente que venía acarreando el ganado, pudiera descansar aquí y cruzar para el norte. Y vino un fraile, se quedó en su casa un tiempo, y dijo, qué bueno que sería aquí levantar una capilla. Fio autorización al que era entonces arzobispo de Córdoba, que era Fray Mamerto Esquiu, ¿sí? Córdoba del Tucumán, en aquella época. Exactamente, esos nombres los estudiábamos en el colegio, decíamos Fray Mamerto Esquiu, y sin embargo eran... Y él es responsable de esto, ¿no? Dio la autorización y se empezó a construir, pero una capilla muy pequeñita, que con el tiempo se derrumbó, otra más y después esta última, ¿no? Y entonces, podemos decir que es el fruto del esfuerzo de muchas personas, ¿no? Que estuvieron aquí y que quisieron que en este lugar, bajo la vocación de San Francisco de Asís, ¿sí? Pueden encontrarse con Dios y descubrir la majestad, ¿no? De la belleza y la creación que Dios nos regaló. Que nos regaló. San Francisco con atributos que en estos tiempos, bueno, pareciera que hay como más sentido de adhesión a ciertas características de algunos santos que nos van acompañando a lo largo de la historia, ¿no? Pero el tema del cuidado ambiental, el cuidado de la casa común, como le dice el Papa Francisco, cuidar la vida, la vida en todo, en la concepción, en los animales, en la naturaleza. ¿Qué de San Francisco? Contanos. Sí, es hermoso, la verdad que es. Yo tengo el privilegio también de tener el nombre, ¿no? Gracias. Francisco, y la verdad que es un gran santo, es admirable, ¿no? Como se dejó guiar por el Señor, como a través de la naturaleza nos conduce y nos dice todo es regalo de Dios, todo es sobre Dios, ¿no? Y nos invita siempre, con esa oración simple, a ser instrumentos del amor de Dios, de la paz, de la concordia. Y como bien lo decías vos, ¿no? En este tiempo que es tan necesario, ¿no? Descentrarnos, salir nosotros del centro y volver a Dios, ¿no? Dejar que Él sea el que brille para que podamos brillar todos, ¿no? Para que podamos, como Él siempre decía, reconocernos todos como hermanos, ¿no? Hijos, Dios mío Padre, y reconocer también la misma naturaleza, ¿no? Como un don de Dios para todos. Te escuchaba el domingo en la homilia, decías que Francisco, bueno, desde adentro de la iglesia fue como haciendo algunos cambios contundentes que tienen que ver, que nos hablan seguramente, del despojo, de la sencillez, de qué había en esa época que Él cambió tanto la historia. Es cierto, cuando uno pasa, o sea, esa poltrona, podemos decir, en el tiempo, uno se acostumbra a ciertas cosas y cree que tiene ciertos privilegios, ¿no? En esa época también, la iglesia puede decir que en una época donde la iglesia también se quedó quieta, ¿no? Y se quedó con sus privilegios, ¿no? Y San Francisco es del interior de la iglesia, empezó a decir, tenemos que volver al origen, tenemos que volver a ese Jesús, pobre que se dio todo por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Luchó por eso y realmente lo consiguió, ¿no? Fue un cambio muy profundo que logró hacer en la iglesia y en el corazón de tantas personas en aquella época, ¿no? Y llega hasta nosotros, ¿no? Quien no conoce la historia de San Francisco, quien no se deja impactar por su simpleza, por su humildad, ¿sí? Por su pequeñez. Quien no, a través de él, descubre que la creación entera es un don de Dios, ¿no? Tiene tantos valores, que lindo que en esta zona nosotros podemos compartir y hacer descubrir a tantas personas que quieren encontrarse con el Señor. Muchos que han venido quizá en alguna época a la capilla recordarán la imagen de San Francisco de Asís, enorme, tamaño real, que estaba por acá ubicada, creo, donde estás vos. Y, bueno, tenemos esta imagen, generalmente haciendo alusión al lugar, ¿no? Y vemos las reliquias que nos querías contar acerca de eso. Sí, con respecto a la imagen grande, se retiró de aquí porque ya habían dos imágenes y se está examinando para ver en el predio hacer una vidruta grande para que la gente la pueda venerar, ¿no? Porque es una imagen muy bonita y querida por todos. Y quería resaltar que aquí en la capilla, abajo de la imagen de San Francisco, están las reliquias. Es muy difícil encontrar una reliquia, ¿sí? del cuerpo de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerla aquí, ¿no? Para la veneración se pusieron allí, así que todos aquellos que vengan pueden venir y contemplar y pedirle también una gracia, ¿no? A Dios por intermedio de San Francisco. ¿Qué son las reliquias, padre? Reliquias son pedacitos de hueso, ¿sí? De los santos, que lo tenemos y lo veneramos como diciendo a aquellos que han amado a Dios con todo el corazón y que están en el cielo, un pedacito de ellos están aquí y queremos, y le pedimos a Dios que también nosotros podamos tener esa capacidad de amar de tal manera que seamos instrumentos de Dios, ¿no? ¡Qué hermoso! Y pueden ser, por ejemplo, con brochero hay veces que, o padre Pío, no siempre son partecitas de los huesos. Sí. ¿Puede haber otros elementos muy, muy privados? Para que sea más fácil entender y explicarlo, sí. Ahí podemos decir que hay unos de primer grado y segundo grado, ¿sí? Primer grado son partes del cuerpo, ¿sí? Que están aquí, que es un privilegio realmente, puede insistir tenerlo. Y segundo grado son aquellos elementos que entraron en contacto con los santos, ¿sí? Como ejemplo, el cura bochero siempre hay un pedacito de poncho, o una sotana, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es que acá en Los Podreros y en esta capilla haya reliquias así de primer grado? Entonces, son huesitos que no determinan, ¿cómo es que llegan? Bueno. ¡Qué hermoso! Eso es obra de los que estuvieron aquí, de los sancerrados que estuvieron antes, ¿sí? Que pidieron, ¿sí? A unos conocidos que tenían allí, en, bueno, donde estaban las reglas frailes, y se los mandaron, se los enviaron. Por eso tenemos nosotros eso aquí, que es un privilegio realmente. ¡Qué belleza! De San Francisco y de Santa Clara de Asís. Así es. ¿Santa Clara era una hermana de...? La hermana, sí. Los primeros, cuando San Francisco empezó, bueno, a compartir esta vocación que Dios le había dado y se habían sumado todos, también se sumó Santa Clara en la rama femenina. ¡Claro! Y realmente son dos santos extraordinarios que hicieron muy bien y hacen muy bien por toda la iglesia. Bueno, padre, y una vez que cruzamos esta tranquera bonita, nos metemos como en el patio, en el corazón del lugar y es evidente que se fueron agregando zonas edificadas a medida que la gente iba necesitando. Lo que se ven son construcciones que, por supuesto, pertenecen a pabellones, a habitaciones, y esta galería continúa en las habitaciones. ¿Es así? Así es. Primero se hizo este pabellón, que son 11 habitaciones cuádruples, con baños privados cada una, y después se dio cuenta que con el tiempo venía más gente y era necesario hacer más hospedajes, ¿no? Entonces se realizó después esta segunda nave que también tiene 11 habitaciones cuádruples con baños privados, ¿no? Y también venían muchos grupos, colegios, y entonces se hicieron como dos baterías de habitaciones, ¿no? Que tienen unas 36 camas cada uno para que también, si hay grupos que quieren, mayoritariamente quieren utilizarlos, también lo pueden hacer. ¡Qué lindo! Claro, uno entra y tiene la sensación, por haberlo recorrido, el pabellón de las chicas, el pabellón de los varones, generalmente colegios se utilizan mucho, ¿no? Sí, vienen muchos colegios a hacer jornadas. Bueno, en Río Tercero es muy común que vengan a hacer actividades con los coles. Además es un lugar muy bonito. El paisaje, bueno, cuando llueve es precioso también porque tiene estas galerías hermosas para disfrutar. Después tiene dos grandes comedores, también dos grandes cocinas, también para poder, si hay grupos, los grupos pueden también compartir y salas también para hacer conferencias, charlas. Exacto. Muy bonito. Jornadas completas. Hay un salón hermoso para eventos, se utiliza, ¿no? Sí. ¿Quién no ha venido a un casamiento acá? Así es, sí, muy bonito. Casarse al mediodía. Es precioso, sí. Es precioso. Con la naturaleza, es muy, muy bonito. Y más que ahora viene el tiempo, así que les invito a los que no están casados que aprovechen. Aprovechen que está divino el lugar, por lo menos. Es divino el lugar. Y Dios siempre da una gracia extraordinaria para aquellos que se ganan conquistar por él. Qué lindo, qué lindo, Padre. Bueno, y en el salón también, con todas las comodidades, se puede incluso alquilar solamente para un evento sin tener la necesidad de utilizar habitaciones. Exactamente. Se puede utilizar el salón, alquilar solo, o también si alguna familia quiere pasar, depende también de la disponibilidad, también un fin de semana, unos días, puede venir, no hay ningún problema. Bueno, también, Padre, como todo lugar, la presencia de la Madre, de María, en esta grutita bastante particular, muy bonita, que está medio retirada de la casa, pero está. Sí. Muy querida también esta grutita. Tiene la vocación Nuestra Señora de Lourdes, que es la patrona también de la ciudad de Río Tercero. Y muy querida también por los moradores. Hace mucho que está, hace muchos años, y muchos siempre la recuerdan cuando eran pequeños que venían a rezar aquí esta grutita. Es muy bonita. Tradicional peregrinación a los potreros. La tradicional peregrinación que tantas personas, mayores, chicos, tantos lo hicieron durante tantos años. Toda la vida. Peregrinando hasta acá, adultos, jóvenes, va haciendo como un acompañamiento muy bonito. Quien no quiera caminar también lo puede hacer en vehículo. También lo puede hacer por vehículo, sí. De hecho, vamos a venir por el camino de tierra y aquellos que no puedan caminar pueden venir por vehículo por el otro camino. Y aquí la misa. Padre, bueno, y por supuesto que siempre gente querida, amiga que viene, que comparte la música de fondo, alguno que improvisa, que agarra el micrófono y canta. Esto del sentido de la fiesta común, ¿no? De generaciones, de años, de gente que se emociona porque viene y acá venían sus padres y sus abuelos. Claro, el ser centenario, todo esto, tiene mucha historia. Mucha historia. Y es bonito encontrarse cada fiesta a las personas que hace muchos años que nos encuentran. Se encuentran una sola vez al año, ¿no? Con la fiesta de San Francisco, ¿no? Y dicen, ¡eh, Rita! ¡eh! Y se emociona. Es lindo un momento para compartir en familia. No hace falta de carnos momentos, ¿no? Para estar con nosotros, con la naturaleza, con la gente querida y compartir nuestra historia, ¿no? Que es lo que nos hace únicos. Hay familias del lugar, ¿no? Que son los lugareños que tradicionalmente han amado este lugar y han formado parte seguramente de las decisiones de las comisiones que han pasado, la cantidad de comisiones que han pasado y siempre con el aporte oportuno de cada época, ¿no? Sí. Y es muy bonito la fiesta porque viene ahí y empiezan a contar las anécdotas, ¿no? Cuando era joven mi madre o mi padre veníamos. Es muy, muy bonito. Hay gente que ya no vive más aquí en el campo, que está en la ciudad o en otras ciudades lejanas, pero todos los cuatro se hacen presentes aquí para compartir esta alegría de este santo patrono que tenemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!